Usted, en su intervención, ha puesto de manifiesto lo siguiente. Un chantaje y una extorsión. Usted viene hablando del chantaje en distintas etapas. Primero, un chantaje, y lo definía a su manera, un chantaje personal, luego un chantaje al Gobierno, luego un chantaje al Estado, y, bueno, me remito, lo va a poder ver, pero en las actas de esta mañana, pues, hacía una definición del chantaje que no es extorsión y que no está en el diccionario de la Real Academia. Para que no me acusen de que yo haga una definición personalista, pues, me remito al diccionario de la Real Academia. Presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. Bien, lo ha dicho el representante de Podemos. Usted está en condiciones, está el Gobierno en condiciones de ceder a ningún chantaje. Porque, si ustedes siguen insistiendo en que es un chantaje, desde luego yo no creo que sea un chantaje al Estado a través suyo, perdóneme, vamos a ser un poco más humildes, vamos a ser un poco más modestas, ¿verdad? Si es un chantaje, entonces es que usted está reconociendo, primero, que hay algo por lo que chantajearla. Y, en segundo lugar, que hay algo que ustedes podrían hacer en condiciones de cumplir. Estamos en el Parlamento. Usted es ministra del Gobierno de España. Usted ha pedido comparecer en esta Cámara. Otros grupos han pedido que comparezca. Y usted está en un trámite de control. Es el control del Parlamento. Es el control de la democracia. Es el control de la soberanía nacional. Y usted nos ha faltado al respeto. Ha faltado al respeto con una de las intervenciones más sectarias que se conocen en la historia parlamentaria de este Congreso en la democracia. Esas grabaciones ponen de manifiesto que hay un periodo de su vida que parece que no es ejemplar. Esa falta de ejemplaridad y la mentira que usted ha dicho hoy aquí que no se ha producido es evidente porque vivimos en la época de la comunicación. Y aunque ustedes están queriendo silenciar y culpar a los medios de comunicación, mire usted, señora ministra, los medios de comunicación han puesto encima de la mesa cuál es su lenguaje, cuáles son sus preferencias, cuánto de amabilidad, cercanía, tenía con quién. El primer día dijo que, salvo en eventos, nunca había tenido ninguna relación ni personal ni profesional. Inmediatamente dijo que, bueno, que quizá algún encuentro de carácter meramente profesional. Después que el ministerio emite un insólito comunicado para ser el ministerio y dice que al menos reconoce usted que han existido tres encuentros. Nunca dice que no se ha producido el encuentro de esa grabación. Por lo tanto, no somos nosotros, no es mi grupo parlamentario, no es esta portavoz quien ha puesto encima de la mesa la gravedad de los contenidos de esas grabaciones.